Recogemos las impresiones de Pluzko, jugador del Club Deportivo Utrera enrachado con el gol. Ahí está ese hat-trí de la pasada jornada y que va a ser uno de los puntales importantes del Club Deportivo Utrera para el partido del domingo frente a Alexis Javalompié. Pluzko, supongo que viviendo tu mejor momento de la temporada. Sí, la verdad que sí, que ahora mismo estoy en el mejor momento de la temporada, como bien dice. Y también hay que decir que el equipo está muy bien, a pese de que todo el mundo está remando hacia el mismo ritmo. Y nada, todos contentos y todos felices por estar donde estamos. ¿Qué te ha pasado el domingo con ese hat-trí? La verdad es que me sentí muy contento porque fue mi primer hat-trí en tercero, la verdad. Y pese a ello, pues todo se debe gracias al equipo. Una pregunta de por qué no te atreviste a lanzar el penalti. Y han sido ya cuatro. Porque la verdad es que ahí se le acogió Toni y ahí se decide en el campo. Y si Toni estaba convencido en que le iba a meter, se lo trae, la verdad. Aún tampoco puse mucho hincapié porque yo le iba a tirar. Bueno, una anécdota. Simplemente, el equipo, como decíamos, en su mejor momento y también, obviamente, Plus, con su mejor momento de forma y más ilusionado que nunca. Sí, la verdad es que sí. Que es muy ilusionado con el club, con la afición y con mis compañeros sobre todo. Que ya te digo que ellos están llevando a Lutera en volanda y donde más de donde Lutera se debe estar. ¿Del rival del domingo le fijaron pie? ¿Qué conoces? La verdad es que conozco bien poco. Solo de oída porque no me enfrentan nunca ellos y demás. Pero sé que tienen un buen equipo, pese a la racha que tienen mala, que no le pagan y demás. Pero tienen jugadores muy buenos, de muy buena calidad. Y, vamos, yo creo que el que le decía estará entre los seis o siete primeros, seguro. El partido se va a desgubar en césped natural, que además puede estar en no muy buen estado. ¿Esto puede ser también perjudicial para el club deportivo? La verdad es que jugar en un campo de césped natural siempre es buena cosa. Pero si están en malas condiciones ya hay que adaptarse, sobre todo, a ese terreno de juego. Pero, bueno, si lo hacemos en el nuestro, que no está muy bien que digamos también, pues, ¿por qué no allí? ¿Va a seguir con el olfato de gol en Écija? Espero. Espero que me siga sonriendo la suerte y que estemos allí de cara a algo bastante bien. Porque ahí ya se empieza a preguntar que si hay o puede haber algún equipo que pare esta racha del club deportivo utero. Yo espero que no, que esto sea largo y que dure lo más posible y que sigamos ganando partido y partido a partido, como diría Cholo Simeone, ¿no? Y nada, hay que seguir adelante con ahí y ya está. Pues, no te entrego más, que habéis terminado el entrenamiento este del jueves, desearte suerte y que sigan esas rachas goleadoras y que el club deportivo utero siga ahí hacia arriba en la clasificación. Que ya le falta muy poquito para el último peltaño. Vale, pues muchas gracias a todos y que espero que también hay que dar un llamamiento a toda la afición para que en Écija se desplace y que estemos todos unidos. Actualmente se desplaza mucho incluso a los partidos que son muy lejos. Este que es más cerquita seguro que habrá más. Exactamente, exactamente. Estamos en Cádiz, que fueron un montón de gente también a vernos y estamos muy contentos que la afición está así con nosotros, ¿verdad? Es un partido difícil, un rival de mucha historia, de mucha jerarquía, que está pasando un bache sobre todo a nivel económico, futbolistas sin cobrar, que bueno, yo creo que eso puede ser un aliciente para ello, para salir del mal bache que tienen, pero bueno, vienen de dos victorias seguidas. Es un equipo que tiene futbolistas de mucha categoría, de mucha experiencia y que nos va a poner las cosas difíciles en un campo que va a estar malo seguramente porque está resembrado, porque va a dar agua y nos tendremos que adaptar a esas circunstancias. Pero bueno, como todo va a ser un partido complicado y sobre todo porque el rival es un rival de mucha categoría y de mucha historia. ¿Qué es lo que más le teme del exige Balompí? ¿Cómo crees que hay que jugarle para conseguir la victoria? Yo creo que hay que jugarle de tú a tú, hay que intentar contrarrestar su juego directo, manejar muy bien los tiempos del partido, jugar muy fácil, muy sencillo, jugar en su campo, porque si el campo está malo, pues intentar cometer los menos errores posibles en nuestro campo y seguir en nuestra línea de tener el balón, de ser un equipo atrevido, de ser un equipo descarado, un equipo que llegue mucho, que meta gol, pero sobre todo mantenernos en la misma tensión que van a tener ellos por sus circunstancias, por su situación. Si mantenemos el mismo nivel de concentración que van a tener ellos, la misma actitud, se va a ver que vamos a tener nuestras acciones y vamos a dar la cara. ¿Tener la vitola de invicto fuera de casa el objetivo? El objetivo es ganar. Si después, como siempre digo, si las circunstancias del partido te dan para que al final el empate sea bueno, ya lo valoraremos luego, pero al principio salir a ganar e intentar seguir sumando de tres en tres, que es lo que te va a hacer mantenerse en esos cuatro primeros puestos, que es lo que al final queremos. ¿Qué baja hay para este partido, aparte de Esteban Orozco, que está con la selección de Senegal, que juega el sábado y por tanto no va a poder jugar? ¿Qué otra baja hay? Pues Cachana, que está sancionado con una acumulación de tarjetas y Alex Ortiz, que sigue convalesciente de su lesión en el gemelo. Aparte de eso, todo en orden, ¿no? Todo el equipo a plena forma y con ese público que marcó tres goles como uno de los principales puntales. Sí, la verdad que el equipo entrena muy bien, yo creo que es una de nuestras armas, de nuestro éxito, ¿no? El comportamiento que tienen entrenando, el buen ambiente que hay, que luego lo reflejan en el campo, y yo creo que eso es el camino a seguir porque un buen equipo al final te da buenos resultados. Hay una afición muy gran, muy buena afición, la conozco perfectamente, y bueno, pues se va a hacer un aliciente en contra para el Club Deportivo Utrera. Sí, es un equipo que mete mucha gente porque es un pueblo, como te he dicho antes, de mucha categoría, de mucha historia en el fútbol sevillano, que ha jugado en segunda división, en segunda vez durante mucho tiempo, y yo creo que están ávidos de ver fútbol, de ver fútbol de nivel, y el domingo se puede ver un buen partido. También pueden desplazarse bastantes seguidores, como de Utrera, como suele hacer habitualmente, sobre todo cuando son los partidos tan cerca como este. Sí, siempre va, ¿no? Siempre hay un grupito de 20 o 25 aficionados que siempre van a vernos. Es de agradecer y esperemos poder dedicarle la victoria.